Capítulo 1 Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nahazón Nahazón engendró a Salmón Salmón engendró a Boaz de Rahab Y Boaz engendró a Obed de Ruth Obed engendró a Isaí Isaí engendró al rey David David engendró a Salomón de la mujer de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam engendró a Aviá Aviá engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Osías Osías engendró a Joatam Joatam engendró a Ajaz Ajaz engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la cautividad de Babilonia Después de la cautividad de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Ahim Ahim engendró a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús El llamado Cristo Por lo tanto Las generaciones desde Abraham hasta David Son catorce Desde David hasta la cautividad de Babilonia Catorce generaciones Y desde la cautividad de Babilonia Hasta Cristo catorce generaciones El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes de que convivieran Se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo José su marido Siendo justo y no queriendo denunciarla Resolvió dejarla ocultamente Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor Se le apareció en sueño y le dijo José hijo de David No temas recibir contigo a María tu mujer Pues su concepción es del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese Lo que el Señor había dicho Por medio del profeta He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros José, habiendo despertado del sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y recibió a su mujer Y sin que la conociera Ella dio a luz un hijo Al que puso por nombre Jesús Dios con nosotros Gracias por ver el video.